Te estoy esperando mi amor Esperándote, esperándote, quiero que estés conmigo Esperándote, esperándote, no como ni respiro No sea boluda Quiero que vuelvas un día a estar Nuevamente a mi lado Que por vos es lo que sientes por mí Te has marchado No le hagas caso a la gente que siempre dirán Que soy malo, no es así Piensa en los buenos momentos que juntos tú y yo Hemos pasado Esperándote, esperándote Que vuelvas conmigo Esperándote, esperándote Yo no duermo ni vivo Esperándote, esperándote Quiero que estés conmigo Esperándote, esperándote No como ni respiro No como ni respiro ¿Qué pasó? Te estoy esperando mi amor Esperándote, esperándote, que vuelvas conmigo Esperándote, esperándote, yo no duermo ni vivo Esperándote, esperándote, quiero que estés conmigo Esperándote, esperándote, no como ni respiro